El equipo azul, en caso de ganar, se llevaría Un millón ciento cincuenta mil El equipo rojo, si llega a ganar, se llevaría ochocientos treinta mil En caso del equipo que resulte derrotado Se lleva un bono de doscientos mil pesos Señores, respiro profundo, les deseo la mejor de las suertes Queridos participantes, emplatar Como dijo Farkas, no sacamos nada por ponernos nervios Tranquilidad, por favor Momento Momento Yo lo sacaría ¿Sabes por qué? Porque he hecho piñones ya preparados Sí, sí Dejo ahora con hojita, con algún polvito Poner el chaval de la papa No, no, espérate, espérate Es una final No se burle, mi querido chef Atención Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Un paso atrás Equipo azul Su plato al mesón Mi amor, como siempre, por favor Balbán ¿Qué querés que te diga? Por supuesto, por favor Todo ánimo Equipo rojo Siempre que lo trae la mujer, pierde Ah, mi amor Gracias a Dios, no Yo que ustedes lo hacían, no Por si las mocas Está bien Pero sí lo vamos a repetir en la casa Es un momento complicado Si se están nerviosos Espero que Guarden un bonito recuerdo De esta experiencia Que ustedes como matrimonio Los haya unido Que ustedes como madre y hijo También los haya unido más Y que ojalá Esta sana costumbre De cocinar en familia Se siga repitiendo Sí, bueno Eso sí ¡Argentino! Es que es la final Viene de gala Ya Aquí estamos con el mago Salami No Lo vamos a probar Suerte para Para los dos equipos Hoy día Curado Muy bien En la final Sí, pues la final Versace Muy Versace Vamos a dar vuelta Leo, te ves súper chic Pero para el otro lado Eso Ahí Te estás perjudicando, Leo Confía en mí Te estás perjudicando Para el otro lado Ya, vamos a comenzar Probando Churrasca Con chancho En piedra Ahora ya Argentino Trucitos de papa Por favor Es tan difícil Agarrar una papa Matambre Por favor ¿Estás cortando Un trozo de carne O está operando Un cerebro? ¿Cómo se demora tanto? Si se va a demorar tanto Ya viene lugares Que hablen Por favor Papas Papas Ahí vamos Adentro Me anticipo Me anticipo Matambre Tengo un berebito Servilleta Por favor Si bien es cierto Los platos Se veían maravillosos Se veían los grados Hay una voz Que hace la diferencia Hay un chancho En piedra Que está Definitivamente Pasado En ajo Pica De forma No satisface No está Con un sabor Atomatado Que es lo que se persigue Con esta preparación Pero Entre un plato Y el otro La diferencia Está muy marcada En uno De los elementos De la preparación Cuál es El chancho Y la pierna Mis queridos amigos Hoy Por equilibrio Por coherencia Gastronómica El plato ganador Es El segundo Plato 830 mil Maestros Los invito A acercarse Por favor Te voy a invitar A hacer algo Dice que se cayó Un bigote Al plato Te voy a invitar A probar Este otro Más ligero Ahora El chancho En piedra Debe llevar Ese color Y debe ser así Ahora Las preparaciones Estaban muy parejas Pero Definitivamente Yo me inclino Por ese plato Por sabor Por condición De mezcla Y de punto Así que ustedes Son los ganadores Para ustedes Hay un bono De 200 mil pesos Y para ustedes Los Espérate Debo Los 830 mil Les quiero agradecer A las dos parejas Fueron tremendamente Gentiles Y simpáticos Y Nos vemos en el próximo Juego contra fuego Con nuevos desafíos Muchas gracias Que estén muy bien Chau chau Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!